Muy bienvenidos al curso de Vray para SketchUp. En esta ocasión os quería contar a través de esta mini práctica el cómo poder generar una imagen que esté seccionada, que el render aparezca seccionado. Este es un tema que ya tratamos durante las clases teóricas, pero como fue a través de un ejemplo que era muy sencillo, hoy me gustaría contaros el proceso con un proyecto un poquito más complejo. Yo en este caso, esto fue un encargo que era el diseño de un pequeño cuarto de baño, era una ampliación de una zona de un dormitorio en el cual hicimos esta propuesta y para contar bien la idea costaba un poquito conseguir posicionar una cámara que me permitiese que se viese, por ejemplo, la propuesta del frontal del lavabo de cómo quedaría o esta parte de aquí, los distintos detalles que tiene este proyecto en concreto. Lo ideal sería hacer una sección en el plano que a nosotros no nos interese, que mejor cuente la idea o el proyecto. Por ejemplo, en el plano este que tengo aquí, voy a posicionar un plano de sección en esta superficie y me desplazo un poco. Imaginemos que queremos mostrar una sección de este tipo que se entienda muy bien cómo funciona el proyecto según este plano de sección y no tener que introducir la cámara que al final me va a costar un poco el generar este tipo de información. Entonces simplemente ubicamos un plano de sección como sería este y seleccionando este plano, si hacemos botón derecho, podemos aplicar los dos plugins, las extensiones que vimos en la clase de secciones en los que podíamos, por un lado, generar toda esta superficie. Veis que se queda aquí hueca. Esto que se queda aquí hueco, la verdad es que va a quedar bastante mal si yo renderizo. Vamos a aplicar el plugins, que ya estuvimos hablando de él en varias ocasiones. Tenéis el link de descarga, la lección, que se llama Section Cut Face. Esto lo que hace es crear superficies. En el plano de sección, en la zona de corte que yo he creado, va a generar una superficie en esa zona de aquí que me va a completar toda la geometría. Es bastante sencillo, ¿no? Elegimos un color, aquí se puede ver en el GIF, y genera ese plano de sección, ¿no? Algo tipo esto, para completar la superficie. Seleccionamos el plano donde queramos posicionar el corte de sección. Importante que coja este color azul y botón derecho. Simplemente es añadir, bueno, esta opción que está aquí traducida, aquí es añadir sección corte cara, ¿vale? Esto, clic, elegimos un color. Bueno, si queréis podéis bloquear la sección. Yo no lo voy a hacer, no voy a bloquear. Y lo demás lo dejo como viene de forma predeterminada. Estos ajustes de aquí. Aceptar. Y si os fijáis, genero una sección en todo ese plano que estaba seccionado. Sin embargo, bueno, hay una parte que no me va a interesar. Vamos a ocultar temporalmente este plano para poder seleccionar esa superficie que ha generado. Con este segundo icono decimos que nos muestre la visualización de ese plano de sección. Y ahora ya sí, seleccionamos esta superficie. Y en este caso no interesa suprimir la superficie que ha generado SketchUp de forma automática. Esta sería la sección en color negro de este espacio. Vamos a activar nuevamente el plano de sección, que es este de aquí. Y lo selecciono nuevamente porque, claro, ahora mismo realmente no ha cortado el modelo. Ya sabéis que si yo mando un renderizado de esto, voy a hacer aquí una prueba, ¿veis lo que está pasando, no? Aunque yo tengo un plano de sección en el modelo de SketchUp, en la visualización, como tengo aquí, realmente el programa no secciona el objeto como tal. O sea, este modelo 3D. Hay que realizar un proceso de sección física, ¿no? O sea, partir literalmente esta superficie. Simplemente selecciono nuevamente el plano y uso el segundo plugins que teníamos que instalar. Es este que dice Slice Model Aspectio. Ese segundo plugins es el que conocíamos como Zorro y dejo el link de descarga dentro de la lección para que lo tengáis instalado. Es el que nos va a permitir partir el modelo en dos, ¿no? Voy a seleccionar el plano, botón derecho, Slice Model Aspectio. Tarda un poquito, está calculando todo el corte, está seccionando todo. Y una vez que ha terminado ya tranquilamente este plano lo puedo, bueno, mover o incluso suprimir si no me hace falta. Y así tendría el modelo totalmente partido para poder hacer un renderizado y que sí aparezca esa sección como tal. Cuidado con este procedimiento porque, como estáis viendo, realmente es un proceso definitivo. Yo he partido toda la geometría que tenía aquí. Una sección literal de todo el modelo 3D. Esto es un proceso que se debe hacer en un archivo que sea independiente. Vais haciendo varias copias para las distintas secciones una vez que tengáis el proyecto ya finalizado y podéis sacar un montón de vistas de este tipo que muestren vuestro proyecto. Fijaros ahora la diferencia. Voy a hacer un renderizado de este espacio y si observamos vemos cómo ahora ya sí la geometría está totalmente seccionada y puedo ver el espacio interior cómodamente y cómo funciona la transición, los materiales, cómo está configurado este proyecto en concreto. Por ejemplo, también tenéis opciones en cuanto a la visualización del tipo ver la cámara en forma paralela. Hay un modo de cámara que tenemos en el programa que nos permite activar la proyección paralela de forma que no esté en modo perspectiva que sería esta que tengo actualmente. Es una perspectiva cónica con tres puntos de fuga, dos en la horizontal y uno en la vertical que fuga el espacio. Si yo quiero ver una visión totalmente ortogonal de este modelo pongo el modo de visión proyección paralela que sería este de aquí. Y a continuación elijo el perfil. Veis aquí tenéis las cuatro vistas de este proyecto. Voy a elegir una que me permita ver el modelo de forma frontal. Yo tengo el modelo con cierta inclinación para conseguir el punto de vista exacto. Simplemente probando los distintos perfiles que tengo disponibles voy a alcanzar, veis es este de aquí. Bueno, podría tener cualquier perfil del proyecto. Me interesa en este caso el posterior que es este. Puedo hacer una prueba de renderizado totalmente ortogonal y sería otra opción igualmente válida para representar el proyecto. Bueno, si veis el acabado yo creo que es muy interesante cómo se muestra cómo podemos conseguir una visualización ortogonal que va a mostrar el alzado directo esa proyección totalmente paralela de ese espacio interior y a la hora luego de presentar la información del proyecto la maquetación de planos las presentaciones que hagáis o en PowerPoint o subidas a web vais a conseguir un montón de información que van a contar muy bien la propuesta que estáis llevando a cabo. Por un lado vais a ver arquitectónicamente cómo es este interior pero además vais a entender la materialidad los acabados, los brillos o cómo planteáis la iluminación cualquier aspecto que queráis contar de vuestro proyecto. Yo creo que es bastante interesante este tipo de recursos con el programa. Esta lección trataba de esto de cómo seccionar y hacer un renderizado de un proyecto a través de un plano de sección como este que he planteado yo aquí una sección longitudinal de ambiente y espero que lo pongáis en práctica lo uséis en vuestros proyectos y tengáis un sistema más de mostrar formación y qué es lo que estáis planteando con esas ideas que tenéis en la cabeza. Y sobre todo, como os digo siempre que aprovechéis al máximo toda la información todo el modelado 3D que evidentemente lleva tiempo es un proceso que requiere dedicación y es bastante interesante el poder aprovechar al máximo nuestro modelo. Yo creo que los resultados que podéis obtener son bastante interesantes. Hasta aquí nada más yo me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso de Vray para SketchUp. ¡Chao!